Te juro que quiero llamar, pero para más, 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 más Se lo me va a perder, lo pasó a mi soledad Baby, no he dormido en varios días Me está matando el despecho Se me subió la presión, siento que hasta el corazón Se me va a salir del pecho Si esa era tu misión Entonces dalo por hecho Desde que te fuiste tú, hay un ruido de ansiedad como piedras en el techo Te juro que te iba a llamar, pero fue de más mi orgullo Me cansé, no me da pa' pelear, ya me pasó eso de huyo Nunca te pusiste en mi lugar, y al final de esto concluyo Es que si hasta la vida es prestar, entonces nada es tuyo Uye, que me amas, que carajo quise Solo me tiran cara las cosas malas que hice Yo no quise dejarte cicatrices O acaso olvidaste los momentos felices Papá, me cayó ese disparo El daño ya está hecho, esto no tiene reparo Dañaste mi confianza como que te he comprado Que perraño de ti se atalló, se le viraron Si esa era tu misión Entonces dalo por hecho Desde que te fuiste tú, hay un ruido de ansiedad como piedras en el techo Te juro que he querido llamar, pero fue de más mi orgullo Me cansé, no me da pa' pelear Ya me pasó eso de huyo Nunca te pusiste en mi lugar, yo paso a eso de huyo Nunca te pusiste en mi lugar, y al final lo que concluyo Es que si hasta la vida es prestar, en realidad nada es tuyo Te juro que te iba a llamar, pero fue de más mi orgullo Me cansé, no me da pa' pelear Ya me pasó eso de huyo Nunca te pusiste en mi lugar, y al final de esto concluyo Es que si hasta la vida es prestar, entonces nada es tuyo Baby, lo he dormido en varios días Me está matando el despecho Se me subió la presión Siento que hasta el corazón se me va a salir del pecho Si esa era tu misión Entonces dalo por hecho Desde que te fuiste tú, hay un ruido de ansiedad como piedras en el techo Con el corazón se me va a decir lo que recuerdo Es que si hasta la vida es prestar, no me va a salir del pecho Yo paso a eso de huyo Te pusiste tú en mi lugar, y al final lo que excluyo Tu Wohnung es prestar, en realidad, en realidad no me he entendido Gracias por ver el video.